En primer término vamos a dar el saludo cariñoso a nuestros visitantes, el General de la Policía Nacional del Perú, Roberto Villaramiel, que es Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. También lo está acompañando hoy Nicolás Ceballos, que es un funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros. Lo conocemos porque hemos tenido también algunas actividades en común, midiendo algunas cosas del trabajo del Comité de Seguridad Ciudadana. Y la bienvenida a todos los representantes del Comité. Vamos a tomar la lista del caso, como ya es costumbre, para ver si tenemos el cuero un reglamentario. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, en representación del comandante Jesús Alanya Pizarro, el alférez Carmen del Pilar Amoretti Yerenga. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Jefe del Departamento de Tránsito, zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP, Freddy Delgado de la Torre, y en representación, Capitán Jorge Ramos García. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Alberto Rojas Méndez, y en su representación, el capitán Óscar Galvez Tineo. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Blanca Cardeña Mamani, y en su representación, Alférez Eva León Pereda. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Ay, cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario, entonces damos por instalada la sesión. Me informan que los oficiales titulares están dando examen para censo. Esa es la razón por la cual no los tenemos el día de hoy presentes. Muy bien, muchas gracias también por esa información. Yo antes de seguir con el discurso normal de la sesión, quería informar al comité que ayer tuvimos la séptima reunión del Comité de Seguridad Ciudadana, del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana. Esto se realizó a las 4 y media de la tarde del día de ayer en la Municipalidad de San Isidro con la presencia de la alcaldesa Villarán y algunos otros alcaldes de Lima Centro. Y la reunión fue una reunión muy positiva donde se dieron una serie de informes. En concreto, la Capitán Blanca Cardeña, que es miembro de este comité, hizo una exposición muy interesante también sobre qué está haciendo la Comisaría de Mujeres, que es una comisaría muy activa en la zona centro de Lima. Y una de las cosas que fue muy interesante con relación a lo que se pudo hacer el día de ayer fue la presentación de lo que está haciendo también a grandes rasgos Miraflores. Bueno, pues, hemos abierto las puertas también a los distintos comités para que si alguien tiene algún interés de las buenas prácticas que pudiésemos compartir, las puertas han quedado abiertas, lo sabe el Coronel Augusto Vega, que también estuvo presente, y esperemos poder compartir estas iniciativas. Otra de las cosas que hemos planteado el día de ayer, que no estaba en agenda, pero que la propusimos para que ingrese a la orden del día, fue llevar una propuesta como Comité Regional de Seguridad Ciudadana Metropolitano de pedir la exoneración del IGB para las compras o los recursos que se puedan hacer en un tiempo determinado para temas de seguridad ciudadana. Eso se puso a la orden del día y al ser votado, fue votado por unanimidad. Fue una propuesta que gustó y a la que se afiliaron los distintos miembros del Coresec. Ahora bien, esto es un tema que venimos proponiendo ya, de hecho, en un artículo que yo les he alcanzado, que apareció el día de ayer en el diario El Comercio, hay esa propuesta. Yo voy a tener la suerte de estar hoy día acompañando a la delegación de Somos Perú para entrevistarnos con el Premier Juan Jiménez y le vamos a llevar una serie de propuestas al Premier Juan Jiménez y entre ellas está precisamente esta petición de exonerar aquellas compras que se hagan para seguridad ciudadana con el 18% del IGB. Quería compartir con ustedes también, a grandes rasgos y de manera muy general, cuáles son las propuestas que estamos llevando hoy día donde el Premier. En primer lugar, en función a una propuesta general que hemos hecho nosotros de reglamentar, o mejor dicho, de permitir que se reglamente el artículo 197 de la Constitución, con una norma de desarrollo constitucional, estamos proponiendo lo siguiente. Uno, el fortalecimiento de los comités distritales de seguridad ciudadana, como este, que es un comité, gracias a Dios, robusto, que funciona, que se desarrolla, pero que mucho de lo que se hace acá está en el compromiso y en la voluntad de cada uno de los integrantes. No necesariamente esto se replica en otros comités, Entonces, lo que estamos pidiendo es que exista una normativa para que eso pueda ser algo que primero comience con una norma y que después cale en la voluntad de los ciudadanos que conforman los comités. Otro de los puntos que estamos proponiendo es la información completa para enfrentar la inseguridad ciudadana con algo que ha traído muy buen resultado aquí, las estadísticas integradas. Además, aprovechamos la presencia del general Villar para poderle comentar que nosotros trabajamos de forma integrada con la Policía Nacional del Perú, muy de la mano, porque la policía recibe, grosso modo, el 70% de las denuncias y el serenazgo el 30%. Compartimos estas estadísticas y al compartir las estadísticas tenemos un verdadero mapa del delito y sabemos las zonas complejas del distrito y las tareas que se desprenden en virtud a este verdadero mapa del delito. Estamos llevando también esto como una propuesta para que las estadísticas integradas calen en todos los comités de seguridad ciudadana. Una tercera propuesta es la participación de la municipalidad en el proceso de ratificación o retiro de los comisarios. Eso no significa necesariamente que la municipalidad tenga capacidad de veto o cosas por el estilo, pero sí de participar, sí de dar su opinión, sí de dar una sugerencia, porque es el caso que nosotros aquí en Miraflores, que tenemos dos comisarías, gracias a Dios, para 9 kilómetros y medio cuadrados, hemos tenido en lo que va del tiempo, no se ha cumplido un año, pero ya hemos tenido 5 comisarios, perdón, no se ha cumplido 3 años de gestión y ya se han cambiado 5 comisarios. Entonces, muchas de las políticas que se van haciendo a veces se truncan o tenemos que volver a comenzarlas porque no hay una permanencia de los comisarios. Y yo tengo que decir que todos los comisarios que nosotros hemos tenido han sido buenos comisarios, han sido comisarios con los que se ha podido trabajar, gracias a Dios, pero hemos tenido interrupciones en el camino. Hay razones para estas interrupciones, algunos ascendieron, ya no podían estar en una comisaría donde solamente podía haber una graduación menor, que se yo, pero ha habido un cambio que nos trunca de alguna forma políticas que queremos establecer. No programas, porque los programas son a corto plazo, sino políticas que duren más allá de la permanencia o de nuestra participación. Queremos nosotros dejar esto sentado para el futuro. Todos nosotros pasaremos en algún momento y no estaremos acá, pero queremos dejar las bases de lo que son los lineamientos de seguridad ciudadana en el distrito de Miraflores. Otra de las propuestas que nosotros estamos llevando es la consolidación del patrullaje integrado. El patrullaje integrado aquí en Miraflores y en otros distritos ha traído buenos resultados. Es importante, otra vez, recalco, trabajar de la mano con la Policía Nacional. No pueden haber actores divorciados. Entonces, eso para nosotros es sumamente valioso y sumamente importante. Un elemento que estamos proponiendo que es bastante novedoso es la creación de una ventanilla única de seguridad ciudadana en las municipalidades para poder descentralizar esta situación y poder hacer que en las propias municipalidades se puedan hacer denuncias. Por supuesto que esto hay que desarrollarlo, es una idea bastante embrionaria, pero la idea está y hay que trabajar en su desarrollo. Además, estamos pidiendo, obviamente, lo que ya mencioné al principio, la exoneración del IGB para las compras de seguridad ciudadana. Esto sería por un tiempo, no es ineternum, o por un monto determinado también, pero va a ser importante porque, imagínense ustedes, si el bien cuesta 100, a ese se le suma 18%. Si vamos nosotros quitando esos 18%, ¿cuántos más bienes podríamos tener? Y, obviamente, el tema del IGB es un asunto que es recaudado por el Estado. ¿Cobrado a quién en este caso? Al propio Estado. Entonces, lo que nosotros queremos generar es una conciencia de que no podemos, Estado versus Estado, estarnos quitando posibilidades de tener recursos adecuados para la lucha contra la delincuencia, que es muy importante. Por ejemplo, en los últimos días vemos los patrulleros inteligentes dando vueltas por las calles. Eso genera una sensación importante, una percepción de seguridad. Contra más recursos se tengan, más sensación de seguridad va a haber en las calles. Fundamentalmente también, y más allá que el recurso es el recurso humano, el recurso físico es el recurso humano, pero es parte de una capacitación y un compromiso al que tenemos que llegar cada una de las instituciones con estos recursos que nos podrían servir para estar mejores dotados. Una de las cosas que nosotros también hemos rescatado que es muy importante es el anuncio hecho por el Presidente de la República de beneficiar con fondos a través del FONIPREL a aquellas instituciones que puedan tener algunas buenas prácticas o políticas que sean exitosas o replicables o positivas. Entonces estamos llevando también la inquietud para que esto se reglamente y que comience a hacerse muy rápidamente. Esto mucho más rápido todavía que generar una norma de desarrollo constitucional como la que estamos planteando para todas las cosas previas que he mencionado. Es importante también que se incentive la promoción de las buenas prácticas y la participación, por eso que yo me siento muy agradado de tener esta visita el día de hoy, porque eso lo que significa es que estamos todos poniendo el hombro y todos estamos de alguna forma contribuyendo al tema de la seguridad ciudadana. Ayer nos tocaba un rol distinto pero también lo que conversábamos con otros alcaldes es que si no ponemos el hombro y si no asumimos responsabilidades creemos sinceramente que la situación nos podría terminar ganando. Hay distintos roles en distintos estamentos. Lo importante es generar conciencia de que tenemos que despertar y trabajar para la lucha contra la inseguridad. Eso era lo que yo quería pero discúlpenme si me extendí un poquito pero creo que el entusiasmo me ha ganado. Hay varios puntos muy interesantes pero quería compartir con ustedes en esta etapa de informes. Si hay alguien que cree que puede haberse pasado algo también por favor avísenme para no nos queda mucho tiempo pero en todo caso podríamos llevar la propuesta más adelante o simplemente delinearla y después desarrollarla. Bien, muchas gracias por el tiempo en ese sentido y vamos entonces a seguir en esta sección de informes no sé si hay algún otro miembro de la mesa que quiera informar. Sí, Coronel Bea, por favor. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Muy buenos días, señores integrantes del Comité de Segura Ciudadana. Buenos días, señores invitados. Solamente para dar cumplimiento a los encargos para informar el cumplimiento a los encargos de la semana pasada informo lo siguiente. En coordinación con la Policía Nacional se vienen realizando los operativos en el distrito entre los que podemos mencionar operativos de construcción civil, motos lineales, trata de blanca y otros operativos más. Asimismo, venimos realizando patrullaje integrado con las comisarías de Miraflores y San Antonio en forma permanente y sostenida. El patrullaje integrado con las municipalidades de San Isidro, Surquivo, Barranco y Surco. Seguimos trabajando con ellos en áreas de la seguridad ciudadana. Asimismo, hemos implementado un patrullaje de 18 a 21 con la unidad de robos de la DIRINCRI para evitar los asaltos de los dominados raqueteros que vienen de vez en cuando a la zona de Miraflores. Se viene cumpliendo, señor alcalde, los convenios firmados con taxi satelital y los delibres, pardos, canastas y glotos, recibiendo la central alerta Miraflores información en tema de seguridad por parte de los trabajadores de estas empresas. Asimismo, quiero informar que con motivo al partido de fútbol entre Perú y Uruguay, en coordinación con la Policía Nacional, se han previsto las medidas de seguridad en todo el distrito con la finalidad de prever alteraciones de orden público y o atentados contra la propiedad pública y privada. Asimismo, quiero dar lectura a dos cartas que han llegado en el transcurso de la semana, en la cual una de ellas dice lo siguiente. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, presente. Tengo a bien dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y al haber expresado el nombre del Colegio Santa Rita y Casi, y el mío propio, nuestro sincero agradecimiento por la exposición dada a nuestros alumnos, por el personal de seguridad ciudadana en el área 3, demostrando entusiasmo para trabajar con los niños. Reiterando una vez más mi agradecimiento, quedo de usted. Firmado Elba Gutiérrez Vera, directora del colegio. Asimismo, se ha recibido el oficio 176, que a la letra dice lo siguiente. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, es grato dirigirme a usted a fin de hacerle su conocimiento que el señor Julio Richard Valenzuela Barreto, sereno táctico del área 1, designado en el óvalo Gutiérrez por la Municipalidad de Miraflores, viene apoyando a esta agencia de pasaportes de Miraflores de manera eficiente y honesta, a favor del público que asiste a solicitar la expedición y la validación de su pasaporte. El mencionado sereno ha realizado múltiples intervenciones logrando que los tramitadores que merodean las instalaciones en la playa de estacionamiento en el sótano de Lóvalo Gutiérrez devuelvan el dinero cobrado de manera irregular a usuarios que fueron sorprendidos y estafados. Dichas acciones se han materializado en parte registrado tanto bajo su jurisdicción como ante la Comisaría de Miraflores. Por tal motivo, recomiendo respetuosamente que se les reconozca el excelente desempeño de sus funciones con el fin de motivar y resaltar los valores que todo trabajador debe mantener en su labor diaria. Sea la propicia de la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima. Atentamente, Margarita Caján Liza, responsable de la agencia Miraflores, Dirección del Movimiento Migratorio y Pasaportes Migraciones. Y por último, reitero a los vecinos que nos están observando por Miratebet que el curso de adiestramiento a mi mascota 2013 se va a realizar este domingo 8 de septiembre en el Parque Francisco de Cela ubicado en los Capolís, cuadra 6, altura de las 23 y 24 de la avenida Benavides. Los invitamos a que participen de este proyecto a fin de que se lleve a cabo con éxito este programa. Eso es todo lo que tenía que informe al señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Estamos en estación de informe. Si alguien más quisiera informar, señor Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. Sí, para dar cuenta de buenos días con todos, las acciones que se vienen haciendo con Tránsito, zona Lima Sur, con quien estamos haciendo una campaña de educación vial en los colegios, se vienen haciendo durante toda esta semana y agradezco la participación porque está siendo bastante utilidad para todos los escolares, los padres y los profesores. Están muy agradecidos por el trabajo que se está desarrollando. Del mismo modo, hemos iniciado desde la semana pasada una campaña contra el acoso sexual callejero, problema que ha sido, digamos, detectado o dado a conocer por la Universidad Católica en su momento y que nos ha motivado a desarrollar actividades y acciones al respecto. Hay una primera etapa que la estamos llevando a cabo en estos momentos que es capacitación al cuerpo de serenazgo, a fiscalización, para que puedan tomar conocimiento y las acciones y los protocolos a desarrollar cuando una joven es vulnerada en su derecho en el libre tránsito. El tema también pasa porque ya hemos tenido también un estudio de grupo focal con escolares del Juan Alarco de Damer, quienes nos han identificado ya los puntos críticos donde ya sufren este acoso sexual callejero, básicamente constructoras, unidades de tránsito público, con quienes estamos entonces desarrollando próximamente campañas para poder combatir este mal. Entonces, agradezco a los miembros que están participando en esta campaña y que se sumen también a este esfuerzo que está haciendo la municipalidad. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Contreras. El tema, le vamos a dar uso la palabra después al comandante Córdoba, pero solamente un comentario breve. Ayer también había sido difundida la idea, la noticia esta del trabajo que estamos haciendo con relación al acoso sexual callejero. Entonces, ese es un elemento que ha generado mucha expectativa. Sé que ya se está trabajando por lo que se ha informado, y sería bueno poderlo abrir a varios colegios, no solamente en los colegios experimentales que se han previsto, sino a todos los colegios, porque eso nos va a poder dar un mejor mapa también de situaciones de esta naturaleza en los entornos. Sé que se viene trabajando con Juan Alarco de Ammer, pero hay otros colegios donde también hay muchísima presencia de damas, entonces hay que ver cómo se está comportando la gente en ese entorno, para poderlo trabajar también al interior del comité. Comandante, ahora sí, disculpe, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, muy buenos días, señor comité de seguridad ciudadana. Un poco para informar, la Comisaría de Turismo Lima Sur, al igual que otras unidades también el día de hoy, está apoyando los servicios de seguridad para el partido de esta noche, Perú-Uruguay, y tenemos también comprometido el 30% de nuestro personal en el servicio que se está cubriendo en Mixtura. El 30% de nuestro personal está abocado a ese servicio durante todo el día, de estos 10 días que va a durar el evento. Asimismo, informar en relación a que el día miércoles nos pusieron a disposición el personal de la comisaría de Miraflores a un turista que había sido intervenido por el serenazgo. Un turista que lo cierto es que presentaba alteraciones del tipo mental, lo hemos tenido durante dos días y como él era de nacionalidad uruguaya, hicimos las gestiones ante su embajada a ver la posibilidad de que sus familiares lo pudieran atender, porque lo cierto es que estaba como un indigente, estaba andando sin zapatos y por ese motivo el serenazgo lo intervino con el cuadrante seguro. Entonces, desde el miércoles y el día de ayer un poco para informarles, logramos primeramente que la embajada pudiera localizar a sus familiares y hacer llegar los boletos de viaje para que esta misma noche el día de hoy viaje él con un hermano que llega hoy día en horas de la mañana y por otro lado con respecto al paciente decirlo así porque está mal de salud mental logramos de que desde el día de ayer se encuentre en el hospital Larco Herrera provisionalmente hasta el día de hoy en que en horas de la tarde van a poder salir para que pueda viajar a la ciudad de Montevideo donde van a viajar esta noche con su hermano más que nada eso era y más que nada eso él comentaba esto porque es el apoyo que tenemos que hacer al turista el turista llegó con fecha 15 de agosto hasta surfeaba todos los días hasta el día veintitantos en que se desapareció ya quiso lograr volver a su alojamiento pero lo cierto de todo esto es que ya presentaba problemas de esquizofrenia una cosa eso era todo para informar bien perfecto muchas gracias comandante esto me hace después le vamos a ver el uso de la palabra al comandante de la compañía de bomberos 98 Guillermo Muñoz Tipiani pero solamente un comentario en relación a lo dicho me hace recordar que tenemos un tema un asunto que está todavía pendiente de investigación que es el caso del ciudadano argentino de pedido Shell no hemos tenido novedades sobre eso bueno aprovecho para comentar que yo recibí una carta de la canciller de la república la señora Eda Rivas preguntando indagando sobre esta situación del ciudadano argentino Bruno Shell carta que ya hemos respondido muy rápidamente le hemos puesto toda la información que tenemos a disposición inclusive le hemos enviado algunas grabaciones indagaciones que se han hecho de que el ciudadano fue visto fidedignamente en canal 9 dos días después de la intervención y que esa fue la última vez que se le pudo ver y que según dicen el responsable de la seguridad de canal 9 lo puso a disposición de la policía nacional esto fue en la jurisdicción de San Isidro y ahí se han hecho algunas indagaciones pero lo curioso es que no hay partes ni hay situaciones que evidencien estos dichos o estos hechos he hablado ayer también con el propio embajador de la república argentina y le he explicado las cosas le he dicho que las puertas están abiertas he recibido en mi despacho en más de una oportunidad funcionarios de la embajada el cónsul la vicecónsul y estamos en permanente contacto pero si tuviesen alguna información adicional por favor no duden en proporcionarla bien comandante muñoz buenos días al miembro comité para informarle que el día viernes la unidad escala fue el incendio en huachipa de la plata de gas donde demostró su capacidad de respuesta adicionalmente el día de hoy vamos a asistir en el operativo del estadio nacional del cuerpo bomberos con 10 efectivos y manteniendo operativa la unidad con el resto de los bomberos y actualmente estamos en un 80% de capacidad de respuesta ya que la unidad de agua se corre en el taller de la municipal de Miraflores el día de hoy debería ser entregada en la tarde para que ya esté operativa y estar al 100% gracias muy bien van a estar adentro o afuera del estadio deberían estar afuera mejor bien algún otro miembro del comité que quiera hacer algún comentario o alguna información le vamos a dar el uso de la palabra al representante del cuadro de emergencia del cuadro de emergencia muy bien muchas gracias adelante buenos días señor alcalde señor miembro del comité señor general querida de miro Roberto quería hacer como es de conocimiento público ha venido como incremento para la institución de la policía nacional de Perú los patrulleros los denominados patrulleros inteligentes de los cuales para el cuadro de emergencia sur 1 han venido 47 vehículos los mismos que se han distribuido en 4 zonas San Borja Miraflores San Isidro y el distrito de Surquío de los cuales han venido como incremento para el patrullaje acá en el distrito de Miraflores 12 vehículos 12 vehículos 12 vehículos es un número interesante realmente agradecemos ese esfuerzo que suma la seguridad claro estos vehículos cuentan con tecnología en lo que es identificación de personas en lo que es RENIEC requisitoria de personas por intermedio de la huella dactilar y así sencillamente planos identificación de personas etcétera este es un incremento importante para ganarle un espacio de repente para tratar de bajar la delincuencia en los diferentes distritos posteriormente van más vehículos a la institución de los cuales van a ser distribuidos en diferentes partes de la ciudad de Lima como son los conos y así sucesivamente y poco a poco creo que vamos a ir ganándole terreno a la delincuencia que es nuestro problema acá en nuestro problema acá en el país eso es todo lo que quiero contar este señor alcalde gracias perfecto muchas gracias me parece que la señora Carmela Segovia está pidiendo hacer el uso de la palabra yo la voy a dejar con su intervención puede atender una llamada telefónica y regreso están pasando una llamada le pido al señor gerente municipal que mientras que yo me ausento para poder atender la llamada él continúe con la presidencia de la mesa por favor señora Carmela adelante con su intervención muy buenos días señor alcalde señor Nicolás Ceballos funcionario de la presidencia del consejo de ministros señor general Roberto Villar miembros del codice los vecinos de la zona 7A han manifestado de que entre la avenida Arequipa y Junín es un edificio de nueve pisos manifiestan de que dicen que probablemente son turistas los que vienen en horas de tres y media a cuatro de la tarde casi todos los días constantemente jóvenes señoritas muy bien vestidas elegantemente y entran al edificio llevando bolsas paquetes grandes bolsas y están un poquito qué sé yo ellos dicen nosotros quisiéramos que Serenazgo la policía de repente hagan su ronda pero manifiestan que es bastante seguido y que posiblemente sean extranjeros de tres y media a cuatro de la tarde al respecto del trabajo que se ha hecho como manifiesta el gerente de desarrollo humano habíamos tenido una reunión con los coordinadores de San Antonio y me satisface de una manera muy muy feliz el desenlace que se está realizando y ya se están haciendo los operativos creo que de eso se trata de que debemos tratar de trabajar siempre el trinomio nosotros decimos la municipalidad con su sereno la policía nacional del Perú y los vecinos organizados ya llevaré la respuesta porque ayer hemos tenido una reunión en que manifestaban de que querían ya resultados y me parece que ya los resultados ya lo ha explicado el señor gerente de desarrollo humano y bueno me ganó también el señor alcalde al decir que no solo en esos centros sino a nivel de todos los centros del distrito porque también es un pedido de los vecinos y hablando acerca de el trabajo en conjunto también manifestaban los vecinos que de repente podíamos hacer que el alcalde del señor alcalde por ser el alcalde un funcionario elegido por los vecinos pedir al ministro del interior más efectivos policiales para nuestra comisaría de Miraflores y la comisaría de San Antonio o de repente también acompañado ellos manifiestan los vecinos manifiestan tanto de la comisaría de Miraflores coordinadores y de San Antonio de repente acompañado con el señor alcalde y un memorial con firmas de los coordinadores y de las juntas vecinales de la municipalidad gracias señora Segovia muchas gracias si de acuerdo a lo que usted manifiesta en reiteradas ocasiones se ha dirigido el alcalde al ministro del interior justamente evaluando esta comunicación que hubo hace algún tiempo por parte del ministerio del interior para poder aumentar el número de policías que llevan a cabo sus servicios en el distrito sin embargo aún esto no ha sido ha sido respondido pero aún no se ha incrementado el número y seguramente la municipalidad seguirá insistiendo para tener una mayor dotación policial en el distrito y saludamos este destino que han tenido varios de los nuevos patrulleros inteligentes al distrito que va definitivamente a reforzar nuestra seguridad adelante señor Carrera señores miembros del codicec tengo ustedes muy buenos días señores invitados quien habla es el representante de la junta de vecinales democráticamente elegido de este distrito felicito la presencia de ustedes aquí seguridad ciudadana en miraflores seguridad ciudadana en miraflores en uno de los distritos más importantes del perú siempre a todo invitado le digo que perú es conocido como miraflores cusco eso quiere decir la cantidad de gente que nos visita diariamente turistas habitantes y gente que viene a trabajar porque somos el distrito que tiene las principales empresas u oficinas seguridad ciudadana se entiende el ciudadano común que no está en este hábitat y usted general lo sabe no es solamente cuidarlo de los elementos negativos humanos sino lo que le tiene en su entorno seguridad ciudadana no es agarrar y poner el sillón detrás de la puerta yo felicito su presencia acá y a su vez como vecino quisiera pedirle un favor que lleve esto a Lima nosotros como distritos tenemos ahora un problema de tránsito que ustedes como seguridad ciudadana pueden hacerlo llegar a Lima tenemos una cantidad de ómnibus de líneas autorizadas que pueden ponerse en coordinación con los distritos y bajar ese tema tan fluido tan denso seguridad ciudadana también tiene que ver en obras ustedes dan permisos Lima otorga permisos para el uso de vías y el peatón por donde va por donde camina nosotros somos el distrito que más sufrimos el efecto constructivo pero también tenemos personas de la tercera edad tenemos personas con incapacidad y luchamos por ello y luchamos fuertemente y tenemos premios internacionales y velamos por ellos el tema de seguridad ciudadana también es un apoyo es la unión felicito a la policía nacional de estos patrulleros inteligentes que no solamente sirvan hay que colocarlos en puntos es una idea de un servidor civil colocarlos en puntos en ayuda y colaboración al serenazgo cuando hacen sus intervenciones nosotros hacemos intervenciones en las diferentes construcciones y sorpresa nos hemos encontrado es cierto este comité y para conocimiento no trabaja día a día hoy es un resultado y siempre lo digo comenzamos desde cero es duro es duro acá no se ganan amigos no se ganan amigos y usted como en general sabe a veces hay discusiones fuertes pero lo hacemos aquí usted ve que cada uno rinde un informe y celebramos su visita un poco más con ternos estamos hoy día pero después se apaga el reflector hablando en términos periodísticos y comienza una lucha es por eso que le pido a ustedes que estén acá presentes a usted señor general a usted señor funcionario que lleven este clamor del vecino el boom de las construcciones vino a Miraflores pedimos el apoyo a ustedes porque mi municipalidad mi normativa dice no puedo más y ahí está el coronel es Lima quien autoriza el uso de vías y el desorden vehicular y si ustedes nos apoyan además con las como son Lima principal con las gestiones con el municipio vamos a lograr a corregir ya no uno sino varios distritos por el ejemplo y acá está el ejemplo ciento y pico de reuniones todos los viernes todos los viernes no es a las ocho es a llegar a las siete terminas a las nueve y no es a las nueve que te aparece en tu trabajo como un mago no es a las diez y continuar la labor paralela porque todos estamos a honor esto era lo que yo quería hacer en síntesis lo que estamos haciendo muchas gracias señor alcalde bien muchas gracias aquí como bien sabemos todos tenemos una libertad para proponer lo mejor para nuestro comité son ya que se ha tocado el tema de la voluntad que existe son 125 reuniones y yo quiero agradecer a todos los miembros del comité por su buena participación su disposición su amor por este trabajo porque lo que se tiene que hacer es tener amor por el trabajo que estamos haciendo para que las cosas se plasmen una de las cosas que nosotros hemos siempre dicho como parte del comité de seguridad ciudadana es que de acá tienen que salir frutos concretos no nos juntamos para tomar un café preguntarnos que hicimos ayer sino para efectivamente trabajar y como dice la biblia por sus frutos o por vuestros frutos os conoceré espero que nuestros frutos sean realmente fecundos positivos buenos concretos bien no sé si hay algún otro informe algún miembro de la mesa si no vamos a pasar al informe de las áreas tenemos nosotros dividido si el señor Carlos Yerena gerente subgerente de defensa civil doctor muñoz tengo usted buenos días señores miembros del comité tengo usted buenos días de igual manera los invitados del día de hoy solamente para informar en cuanto a lo establecido como tarea de las semanas anteriores es que respecto del díptico elaborado con Guillermo Muñoz de la compañía de bomberos en relación a los incendios urbanos estos se vienen repartiendo en gran número a los establecimientos comerciales y a las viviendas a fin de que se tomen las medidas correctivas para prevenir este tipo de incidentes además que a los establecimientos comerciales todas las medidas correctivas en relación a tomar consideración de que deben cumplir con la medida de seguridad en respecto a defensa civil asimismo se está preparando ya todo lo que corresponde al simulacro que va a realizarse el 10 de octubre nocturno este a las 8 de la noche y un tema muy importante que estamos coordinando con el INDECI para que así como a nosotros que estamos inmersos en el tema de defensa civil nos llegue información de los sismos en los teléfonos esta va a llegar a correo de seguridad ciudadana alerta.miraflores arroba miraflores.gov.pe cuál es el objetivo de que esta sea debidamente almacenada sea manejada elaboremos estadísticas sea sincerada y en algún momento podamos trasladarla a los vecinos y a los distintos representantes de los gobiernos no se trata de generar una cultura de pánico sino una cultura de prevención esto debe estar más o menos en un par de semanas ya de manera sincerada eso es todo señor alcalde bien muchas gracias señor Yerena a raíz de su intervención quiero hilar algo que también se comentó el día de ayer en el Coresec se estaba pidiendo que si había algún material que se hubiese trabajado previamente se compartiese entonces voy a proponer en función a lo que usted ha mencionado y a lo que se habló el día ayer que si los miembros del comité están de acuerdo recopilemos todos los dípticos todos los trípticos y toda la información que hemos venido trabajando porque nosotros de verdad que tenemos bastante información producida desde acá para quienes para los vecinos y una de las cosas que a mí me sorprende y que me gusta y que creo que ha sido una buena práctica ha sido ese manual donde inclusive habían hasta distintas señas que se ponen en las casas o las viviendas o en los locales para poderlos robar que entregamos a los vecinos con otras cosas más compartamos esto entonces si los miembros del comité están de acuerdo y voy a pedir su anuencia en ese aspecto podríamos hacer una recopilación de todo y a través de nuestro secretario técnico hacer la idea al secretario técnico del coresec para la difusión y que lo puedan utilizar correctamente ¿de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? vamos a votar a aquellos que estén a favor si no se expresaron el señal de conformidad unanimidad entonces como no podía ser de otra manera creo que hay que compartir siempre las cosas entonces el coronel Augusto Vega tiene el encargo y la responsabilidad de recopilar toda la información que además va a ser muy fácil para ver porque la tiene y ponerla en un file y poderla entregar al secretario técnico del coresec bien si no hay más informes vamos a pasar entonces a los informes concretos de las tres áreas del distrito vamos a comenzar con el área 1 por favor adelante con el informe que pido sea lo más concreto y preciso que se pueda porque yo tengo la otra reunión que ya mencioné a la que tengo que salir señor alcalde buenos días señor miembro del comité de seguridad ciudadana buenos días señores invitados vecinos y vecinas que nos siguen a través de MiraTV buenos días voy a ser breve conciso y preciso en mi exposición el área número 1 las actividades que hemos realizado del 30 de agosto al 5 de septiembre charlas de orientación y capacitación el miércoles 28 de agosto se dio charlas sobre medidas preventivas de seguridad a los padres de familia Instituto Educativo Santa Cruz Miraflores un aproximado de 55 padres de familia esta reunión se llevó a cabo de las 15 y 40 y 16 y 40 los temas tratados fueron la seguridad en sus domicilios señales empleadas por los delincuentes uso de servicios bancarios seguridad cuando caminan por las calles seguridad en su automóvil cómo evitar las extorsiones cómo evitar las estafas y el conocimiento de los teléfonos de seguridad ciudadana así mismo el lunes 2 de septiembre di una charla de 8 a 9 horas a los alumnos a nivel secundario en el Colegio Adventista Miraflores situó en la avenida Comandante Espinar 770 donde se les orientó sobre la medida de seguridad que deben adoptar los estudiantes hacerlos participar como portavoces y hagan llegar a sus padres y familiares las medidas preventivas que deben adoptar en sus hogares se les hizo entrega unos volantes con los teléfonos de seguridad ciudadana se contó con una asistencia de 450 alumnos coordinando con la directora del colegio de la doctora Flores Ramos se continúa con la charla de orientación a los cambistas ubicados en Olóvalo Gutiérrez avenida Aramburú cuadra 1 y 2 y avenida Ricardo Palma cuadra 3 y 4 servicios especiales se continúan con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en los colegios de la jurisdicción en las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia al público los tamborilleros en el parque María Reyes esta semana el domingo 1 de septiembre se radicaron 120 tamborilleros en Olóvalo Gutiérrez las 24 horas atención el módulo Santa Cruz hemos brindado 13 atenciones seguridad en los malecones puente el distrito a cargo de la brigada canina 16 a 22 horas el domingo 1 de septiembre como lo dijo nuestro gerente se llevó a cabo el programa adiestrando mi mascota en el parque Francisco de Cela adiestrando 75 canes asistiendo 90 vecinos en las playas de jurisdicción se curan las 24 horas de servicio operativos en la presente semana hemos realizado hemos intervenido con el apoyo de la policía nacional 306 motos se puso a disposición de la comisaría 19 motos 8 por no contar con SOAT 8 por no tener licencia de conducir 2 por no tarjeta de propiedad y 1 por licencia de conducir falsa trabajadores trabajadores en obra de conducción civil hemos realizado 7 operativos interviniendo 121 obreros no registrando ningún antecedente los que trabajan en esas obras comercio ambulatorio hemos realizado 3 operativos intervenido a 49 ambulantes labores vehículos 9 operativos intervenido a 31 lavacarros recicladores 10 operativos se ha intervenido a 34 recicladores el patrullaje integrado se continúa con Serenagüe San Isidro el día viernes 30 de agosto en la avenida Arequí Paramburú de 22 a 00 el sábado 31 de agosto en la avenida Arequí Paramburú de 22 a 00 y el lunes 2 de agosto en el parque Amor a 18 a 20 horas taxista orientando la vía pública se ha orientado a 54 taxistas que cumplen dicha anomalía intervenciones resaltantes hemos tenido dos intervenciones resaltantes en el área 1 el miércoles 28 de agosto a las 19 y 40 en la calle Teruel con prolongación Arenales robo frustrado con agresión a Sereno el Sereno es chofer Farroñay Luján Raúl a bordo de la móvil 18 a 14 en circunstancias que se pasaba por la calle Teruel cuyo con prolongación Arenales observa una camioneta 4x4 que se encontraba cerrándole el paso un vehículo color negro moderno se trataba al parecer de un grupo de raqueteros que estaban a bordo de dos vehículos uno de color negro Mitsubishi y otro de marca Volvá en Passat lo mismo que trataban de cerrar el paso a otro vehículo de color negro quien utilizaba en claxon insistentemente el Sereno al acercarse a verificar que estaba sucediendo uno de los vehículos bajaron dos delincuentes con arma de fuego encañonándole referido a Sereno y sacándole a la unidad de serenajo propinándole golpes impropios indicando que se echara en el pavimento y no se mueva para nada retirando de su lugar ambos vehículos así como el que iba a ser objeto del asalto y robo los delincuentes comunes se llevaron las llaves del vehículo de serenajo el día jueves 29 de agosto a las 16 y 5 en el malecón Cineros cuadra 14 fue hallazgo y devolución de la moneda extranjera el Sereno Táctico Polo Vargas Javián durante su ronda de servicio hace el hallazgo de 52 dólares americanos con voucher a nombre del señor Ponce Miranda Elías Orlando que se encontraba regado en el malecón Cineros cuadra 14 a través de la central alerta de Mirafuores ubica al propietario domiciliado en el distrito de San Isidro procediendo a la devolución del dinero encontrado quedando muy agradecido por el gesto ya que tenía que pagar unas cuentas según manifiesta encargo doctor se ha erradicado como dijo nuestro gerente de acuerdo al oficio recibido por la oficina de inmigraciones se ha erradicado a la presencia de supuestos tramitadores que se encontraban en la inmigración de la oficina de inmigraciones al interior de Lóbalo Gutiérrez quedando muy agradecida a la encargada la señora Margarita Caján se ha visitado diferentes locales comerciales tiendas restaurantes con la finalidad de orientar al personal sobre las medidas preventivas de seguridad que deben adoptar y prevenir que sean víctimas de los famosos tenderos ese es todo doctor con lo referente al área número uno y muchas gracias algunos comentarios con relación a esto me sigue preocupando el tema de Lóbalo Gutiérrez veo que es una zona donde hay mucha afluencia de jóvenes sobre todo los días que corresponden al fin de semana sé que hemos incrementado nuestro patrullaje en la zona pero hay que hacer una coordinación y ahí le voy a pedir a nuestro secretario técnico para tener más luz todavía en ese óvalo la luz es deficiente a mi juicio hay que ponerle mejor iluminación con esto vamos a complementar el trabajo que se está haciendo y que usted ha mencionado aquí un tema que tiene que ver con relación a lo mencionado de los tamborilleros por la paz como principio nosotros no estamos en contra del uso y el disfrute de las áreas públicas del distrito para eso son los espacios públicos son para el goce del público en general pero también hay que tener en cuenta que si hay alguien que genera desorden desmanes o a su vez consume sustancias indebidas eso es lo que se interviene y en estos casos mucho de esto se ha producido cuando hay este tipo de actividades masivas por eso que hay el accionar lo recalco y lo pongo sobre la mesa un pedido que hay un clamor que hay sobre la cuadra 1 de Grau atención con eso cuadra 1 de Grau hay dos viviendas abandonadas y acá voy a correr traslado a la comisaría del sector sobre todo hay dos viviendas abandonadas que se han convertido en zonas de fumadero y de expendio de drogas tengo varios reportes de vecinos en ese sentido sé que hemos intervenido en alguna oportunidad pero hay que buscar una intervención más integral porque definitivamente todavía agua por favor para la señora se va justina si no se siente bien por favor no necesariamente tiene que estar acá si quiere queda dispensada está bien no se preocupe es el clima el inclemente clima miraflorino bueno pero si necesita agua o cualquier cosa ahí la tiene por favor bien decía cuadra 1 hemos intervenido cuadra 1 de grado hemos intervenido pero el tema todavía persiste es insuficiente entonces voy a pedir una intervención integrada con la policía nacional para que esto no sea una zona de fumadero ni expendio de drogas por favor eso es importante gracias permiso doctor gracias señor Peralta por su intervención le vamos a dar el uso de la palabra al señor Valenzuela jefe del área número 2 le pido también señor Valenzuela que seamos precisos con relación a la información bendito señor alcalde tengo usted muy buenos días señor ministro del comité de seguridad ciudadana señores invitados el área 2 del 30 de agosto a jueves 5 de septiembre de 2013 ha tenido la siguiente intervención se ha capacitado in situ a cambistas vigilantes y conserjes 13 cambistas 18 conserjes y 10 vigilantes operativos la jefatura del área 2 ha realizado los siguientes operativos operativos de construcción civil habiéndose intervenido en un total de 387 obreros en la calle Francia en la constructora Lima Loft Salf Montes Corporación DHL Compañía Constructora Inmobiliaria Octavio Pedrazas Inversiones Lincoln y Grimaldo del Solar 479 3 operativos de motos lineales habiéndose intervenido en un total con apoyo de la Policía Nacional 196 motos de las cuales 18 fueron puestas en la Comisaría de Miraflores esto se realizó en el óvalo de Miraflores operativos diarios se continuan con los operativos dispuestos por la gerencia seguridad ciudadana contra el consumo de sustancias tóxicas drogas, alcohol erradicando a un grupo de jóvenes libando en Manuevo y a un joven consumiendo marihuana en el Parque Raimondi lavadores de vehículos en la vía pública erradicando en Recabarren con Grau y Recabarren con Berlín de recicladores informales reciclados decomisados en Bolognesi cuadra 8 y depositados en la compacta que se encontraba en Bolognesi cuadra 7 de taxistas dormitando en la vía pública orientando a taxistas en Jorge Chávez cuadra 2 y en Colón de la vía pública sin autorización retirando de la avenida La Paz cuadra 10 y dejándolos en el Estadio Bonilla de Comercio Informal personal de Serenazgo orientando a una vendedora informal en Calle Los Pinos y erradicando una vendedora de Sándwich en el arco cuadra 6 continúa el patrullaje integrado con Serenazgo de Surquillo y Barranco operativos de erradicación de personas durmiendo en la vía pública personal de Serenazgo erradicando un sujeto en Berlín cuadra 3 y a otro durmiendo dentro del cajero de Escolla Man en el arco cuadra 5 en Acantilados personal de Serenazgo erradicando un sujeto de mal vivir en la bajada de Armendares y Puente Reducto servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en los colegios iglesias puentes se continúa con la entrega de edípticos con recomendaciones para la contratación de trabajadoras del hogar se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados el 23 de agosto a las 23.50 aproximadamente personal de Serenazgo de servicio en el parque El Faro se percata de una joven aparentemente en estado depresivo sentada en la parte del acantilado solicitando apoyo de la unidad de Serenazgo con efectivo policial y de la ambulancia de la Municipal de Miraflores persuadiando a la joven para que se tranquilice siendo atendida por los paramédicos y posteriormente entregada a su señora madre quedando agradecida el 24 de agosto a las 17.40 personal de Serenazgo de servicio en Malecón Balta 10 intervino un sujeto durmiendo en el parque de la Bajada Balta el cual se encontraba sangrando por la espalda solicitando el apoyo de la ambulancia de la Municipal de Miraflores atendiéndolo y con el efectivo policial fue derivado al hospital Casimiro Ulloa el 25 de agosto a las 19.10 personal de Serenazgo apoyó con el cierre perimetral de seguridad para el mejor desempeño de los bomberos en el rescate de los heridos como consecuencia del choque de dos vehículos en la Costa Verde a la altura de la playa Los Delfines y personal paramédico de la ambulancia de la Municipalidad de Miraflores apoyó con la atención y traslado de los heridos a la clínica Good Hope el 27 de agosto a las 22 aproximadamente personal de Serenazgo de servicio en la Paz Cuadra 5 se percató que la joyería Albisa situada en la Paz 598 se encontraba con la reja abajo con un solo candado la luz prendida y la puerta interior abierta ubicándose al dueño con apoyo de la central alerta Miraflores apersonándose procediéndose a cerrar la joyería quedando muy agradecido con los serenos el 5 de septiembre a horas 11 y 35 personal de Serenazgo de servicio en Shell Cuadra 2 prestó los primeros auxilios a una persona de la tercera edad que había sufrido una caída solicitando por intermedio de la central alerta Miraflores el apoyo de los bomberos Miraflores 28 siendo trasladada al hospital Suárez ubicada en la avenida Angamos se continúa con los operativos diarios en pasaje porta con el apoyo de la unidad canina para evitar que gente de mal vivir use dicho lugar como punto de reunión el personal Segway continúa prestando servicios en las zonas del microcentro parques y malecones intervenciones meritorias el área 2 ha tenido 5 intervenciones resaltantes el 23 de agosto ahora en 50 personal motorizado de Serenazgo de servicio en la subzona 4 intervino a un sujeto que se hacía pasar por cuidador de autos robando autoparte de los vehículos estacionados en Berlín Cuadra 4 y 5 y con apoyo de la policía nacional fue capturado y puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el 27 de agosto a horas 12 aproximadamente personal de Serenazgo de servicio en Larco Cuadra 9 es alertado por un taxista de dos sujetos que habían sustraído productos de la farmacia Incafarma de 28 de julio ubicando a los sujetos en una galería en Benavides Cuadra 2 reteniéndolo hasta la llegada de Serenazgo con efectivo policial siendo trasladado a la comisaría de Miraflores así como a los denunciantes El 27 de agosto a horas 17.33 personal de Serenazgo de servicio en la avenida Diagonal Cuadra 1 es alertado por personal de seguridad de McDonald's que tienen retenido un sujeto que había robado a la billetera y a un celular un comensal con apoyo de la policía nacional y alegraveado fueron trasladados a la comisaría de Miraflores El 28 de agosto a horas 12.50 personal de Serenazgo de servicio en Reca Barren con Italia con apoyo de la policía nacional capturaron a un sujeto que había robado un celular a una menor de edad en la bajada de Valta Cuadra 10 siendo trasladado a la comisaría de Miraflores para las investigaciones pertinentes El 2 de septiembre a horas 5.20 personal de Serenazgo de servicio en la zona 8 con apoyo de la policía nacional capturó a un sujeto que intentó darse a la fuga en un taxi el cual había robado una billetera y un celular a un transeúnte en la calle Berlín Cuadra 1 siendo trasladado a la comisaría de Miraflores así como al agraviado Eso es todo señor alcalde Muchas gracias señor Valenzuela Vamos a darle el uso de la palabra al señor Pinsas jefe del área número 3 Permiso Buenos días señor alcalde integrantes del COISEC invitados el día de hoy En el área 3 venimos cumpliendo todas las disposiciones emanadas de la Gerencia de Seguridad Ciudadana con los diversos operativos y hemos iniciado esta semana también una una acción mucho más coordinada con la policía de la Comisaría de San Antonio para los operativos de construcción civil hemos hecho dos operativos en esta semana una en la avenida Mariscal Castilla cuadra 2 con la empresa constructora Corp y la otra en la calle Francisco Ugarriza 275 la compañía constructora Ecus hemos intervenido un total de 49 obreros todos con antecedentes negativos asimismo asimismo continúan los operativos inopinados el control de vehículos en motos lineales con coordinación la policía la Comisaría de San Antonio y pidiendo siempre el apoyo de la unidad especializada de tránsito Lima Sur 1 se están interviniendo un promedio de 50 vehículos diarios que son evaluados y los que cometen infracción son puestos a disposición de la Comisaría de San Antonio el siguiente por favor solo una pregunta quería hacer con relación al tema de las motos lineales no hemos vuelto a tener ocurrencias ¿no es cierto? a raíz de estos operativos de control es importante porque se van pasando la voz y creo que lo van a pensar dos veces antes de venir no digo que no pueda suceder ojalá que no suceda hay que tener bastante firmeza en ese aspecto pero por lo menos se van pasando la voz de que hay estos operativos de control adelante señor Pinsas por intermedio de la oficina de coordinación del área 3 a cargo del señor José Ríos Ojeda se han instalado dos POS más en esta oportunidad en el minimarker repshop y el segundo en la sanguchería Seigüey ambas en la cuadra 34 de la avenida república de Panamá así mismo con presencia del mismo comisario de la comisaria de San Antonio se sigue insistiendo en las charlas de capacitación a los cambistas en los lugares donde ellos mismos desempeñan sus funciones en el colegio Santa Rita de Casia se llevó a cabo una maratónica charla de seguridad y prevención en el uso en el consumo de drogas donde se han en turnos de media hora se han atendido 280 alumnos de los grados de tercero cuarto quinto y sexto grado en intervenciones resaltantes el sereno alejos del mar Miguel observa que un individuo en forma sospechosa tras daba un maletín pide el apoyo de la policía y llega el personal del escuadrón de emergencia de Lima Sur 1 intervienen al sujeto y le encuentran productos que habían sido extraídos del minimarket del grifo de la cuadra 34 de la avenida república de Panamá por un valor de 280 soles en este aspecto aquí se logró la captura de una banda completa integrada por tres personas dos mujeres y un varón que se dedicaban al robo de casas aquí fueron sorprendidos cuando ya habían ingresado a la cocina del inmueble en la avenida Benavides departamento 7 del inmueble 1060 y se dieron a la fuga al darse a la fuga fueron las dos féminas intervenidas en la avenida Benavides por el patrullero de la comisaría de San Antonio y el varón fue intervenido por la unidad móvil de la unidad de serenazgo en la calle Juan de la Fuente fueron trasladados todos a la comisaría de San Antonio la siguiente en una actividad profunda que había en la iglesia de Santa Rita de Casia fueron sorprendidos tres personas que estaban pasando billetes falsos por lo que se dieron a la fuga el sereno se dio cuenta de este hecho pidió apoyo fueron perseguidos y fueron alcanzados en la jurisdicción de Surco donde también participó personas de serenazgo de Surco y capturaron a las tres personas que estaban pasando billetes falsos siendo puestas a disposición de la comisaría de San Antonio la siguiente esa es la muestra de los billetes que fueron incautados la siguiente en un caso de pedofilia en un vehículo de transporte que trasladaba una menor que estudiaba en el colegio Juan Alarco de Dánmer el sujeto que ven en la pantalla estaba durante el recorrido haciéndole tocamientos obscenos la colegial la bajó a la altura de su colegio pidió el apoyo intervino serenazgo pidieron el apoyo a la comisaría de San Antonio y fueron trasladados al local policial con la menor que reconoció al sujeto y se llevó a cabo la denuncia respectiva la siguiente y finalmente fue encontrado deambulando un menor que había fugado de su hogar el menor que domicilaba en Surco el sereno lo abordó le hizo la entrevista respectiva y el menor manifestó que se había retirado de su casa por problemas familiares fue en coordinación con la comisaría de San Antonio que se trasladó al domicilio del menor el padre lo recepcionó y dijo que se había fugado de la casa porque estaba mal en el colegio eso es todo señor muchas gracias solamente una cuestión que quisiera pedir cuando vaya a salir un menor que todo el rostro esté cubierto he visto que solamente se le había cubierto una parte del rostro a la niña que aparecía ahí tenemos la obligación de no permitir identificar estas criaturas muchas gracias gracias señor Pinsas por su intervención como jefe del área 3 bien vamos a dar por concluida la sesión pero no sin antes ofrecerle el uso de la palabra al general Villar que es nuestro principal invitado del día de hoy si tiene alguna intervención que quisiera hacer encantado muy bien señor alcalde don Jorge Muñoz un saludo para usted a todos los integrantes del comité a los señores oficiales de la policía nacional a los cuales tengo el honor de conocer no solamente a los que están en la parte al frente mío como integrantes en actividad sino a los que han participado cuales tengo el honor de conocer de muchos años los cadetes que están viendo este trabajo proactivo y que vean el futuro que tienen ellos que ver en un trabajo muy cercano y es lo que siempre estamos proponiendo con nuestras autoridades locales nuestro alcalde es el presidente del comité y como tal yo felicito la participación de nuestros ciudadanos porque ven el resultado del trabajo no podemos más que agradecer la invitación y felicitarlo señor alcalde porque vemos que los resultados se están dando vemos las encuestas vemos las estadísticas y esto nos permite para nosotros una gran satisfacción el que usted haya y siga dirigiendo de esta manera este comité dado que como usted conoce el plan de sentidos municipales por ejemplo para conocimiento el día de ayer se ha culminado y de 249 distritos lastimadamente 74 no han cumplido sus actividades como tal que estaban planteadas inclusive distritos de Lima y eso nos preocupa porque ojalá todos pudieran trabajar de esta manera solamente dos cositas señor alcalde lo que usted ha dicho sobre las estadísticas integradas tiene usted toda la razón lo hemos considerado en el plan nacional de seguridad ciudadana donde estamos viendo que hoy así como el mapa del delito ya debe ser integrado no puede ser un mapa del delito entre policía y serenado tiene que ser uno solo y eso está claramente integrado en el plan nacional de seguridad ciudadana en los objetivos específicos 2 2 2 actividad número 3 como tal luego lo de la participación de usted como alcalde en los comisarios también está en la nueva ley de la policía nacional está en la reglamentación como tal y yo considero que debe ser así toda vez de que hoy los alcalde los perdón los comisarios por disposición del señor ministro don Gustavo Pedraza Sierra tiene la obligación no solo de informar en estas reuniones del comité sino hacer una rendición pública cada 3 meses a los ciudadanos de las actividades que se realizan en su jurisdicción con la finalidad de que los ciudadanos sepan que está pasando en su jurisdicción cuáles son las actividades que se realizan y que ellos sean como bien lo dicen ustedes partícipes de la función que hoy la policía nacional tiene que hacer en relación a la seguridad como bien lo dijo nuestro ciudadano ya no solamente es un tema de policía nacional es un tema totalmente integrado donde hay que ver problemas de educación salud usted hace un momento dijo muy bien que había problemas de iluminación también el plan nacional como tal lo ve en recuperación de espacios públicos las empresas eléctricas deben apoyar en este tema y tienen una responsabilidad luego sobre la consolidación del patrullaje integrado de la misma manera usted lo ha dicho y esto también está planteado en el plan como tal y vamos a ponerlo dada la expertise que tenemos acá como una de las nuevas metas vamos a proponer al Ministerio de Economía y Finanzas para que sea como una de las metas de los incentivos municipales toda vez que veo que este trabajo que están desarrollando de esta manera va a permitirnos su mejor resultado y a la policía nacional por lo que dijo el capitán Zárate ya que con la expertise que tienen creo que lo van a hacer aprovechar que los vehículos llamados inteligentes tienen esta data de poder ver antecedentes en lo que es construcción civil aprovechar cuando hagan los operativos con serenazgo para que vayan y vean ahí los antecedentes de todos estos obreros como tal porque tenemos muchos problemas también y eso ustedes lo conocen y ante todo esto señor alcalde pues me anticipo para decirle que usted está invitado el día 12 hoy va a llegar el documento de forma oficial a la reunión del CONACEC para que nos haga una exposición por favor ante el señor presidente del CONACEC que es el señor primer ministro diez ministros de estado y todos los integrantes como tal de estas buenas prácticas de Miraflores para que podamos ser replicadas a nivel nacional agradeciendo por favor que nos pueda acompañar porque es fundamental estos trabajos que a nosotros nos llenan de mucha satisfacción de ver como municipios como Miraflores como lo dijo nuestros vecinos que no solo para los turistas sino para los peruanos tienen una gran importancia realicen este trabajo y queremos que usted esté ahí por favor para poder replicarlo a nivel nacional muchísimas gracias alcalde muchísimas gracias por la invitación general ahí estaremos es un honor que se haya considerado esta posibilidad y además no solo un honor sino una obligación de nuestra parte poder poner a disposición de todos los que buenamente puedan encontrar algo positivo en esto lo que nosotros estamos haciendo aquí en Miraflores siempre lo he dicho nosotros no somos los dueños de la verdad pero si tenemos una inmensa voluntad una inmensa voluntad de trabajo que está también representada en la presencia de cada uno de los miembros que están en esta mesa y lo que vamos a llevar ese día es justamente el trabajo de este comité y los frutos que creo son fácilmente replicables en tanto y en cuanto exista la voluntad muchísimas gracias ahí estaremos bien señores miembros del comité y damas damos por concluida esta sesión que creo ha sido una sesión muy fructífera y positiva y seguimos comprometiéndonos para el trabajo como bien se ha mencionado aquí no terminan las cosas más bien aquí comienzan hay actividades de hecho desde lo que se ha planificado el día de hoy es previsión por temas de fútbol esperemos que gane Perú todos queremos que así sea y el fin de semana hay una serie de actividades ya programadas que por favor pido que se tengan en cuenta para ser llevadas a cabo muchísimas gracias a todos por su presencia gracias gracias a todos por su presencia